Punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura me quitan la amargura Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura me quitan la amargura Guayabita coloral como me gusta Morenita pelo quiento baila mi punta Guayabita coloral como me gusta Morenita pelo quiento baila mi punta Ay guayabita de color rojo estas en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo estas en la altura pero te como Ajá, brava Punta, 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 punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura me quitan la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura me quitan la amargura Muchachita colombiana baila mi punta pero mueve tu cintura con sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la amargura ¡Ay guayabita de color rojo estas en la altura pero te como! Ay guayabita de color rojo estas en la altura pero te como Punta, punta Punta, brava Punta, que bailen, punta Punta, que bailen, punta Punta, que bailen, punta Punta, que bailen, punta 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 Brava Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, soledad Aunque Laila se aleje Te lo vuelve mi amor Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Comparte mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Música Oye, que velo Bueno Llegó el hijo de fruto muchachos ¡Ey! ¡Ey! Música El hijo de fruto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Hombre, esta vida tan perra de esta gorda ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastico y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agüe panela lo que jorda de amor podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! Que carro bonito Tiene el hijo de fruto Que casa bonita Tiene el hijo de fruto Que mujer bonita Tiene el hijo de fruto Que ropa bonita Tiene el hijo de fruto Tiene el hijo de fruto Que no lo es Tiene el hijo de fruto Tiene el hijo de fruto Que cayó el hijo de fruto ¡Ata! ¿Cómo te parece Simón Sánchez? ¡Ata! Me provoca contestarle otra vez que abejorro como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jordales pa'l parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que calza bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Y que no le conocen el secreto que tiene por ahí Que cuando toma se le moja la calor Ay mi hijo en tuta Mi vida Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que el amor llega ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino Punta 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 Como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Ay, como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelo quiento Baila mi punta Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelo quiento Baila mi punta Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ahá, guayabita las Guayabita de color rojo Punta Punta Punta, punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura con sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura con sabrosura Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo, estás en la altura, pero te como Punta, punta Punta Brava Punta que bailen, punta Punta que bailen, punta Punta que bailen, punta Punta que bailen, punta 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 Brava Río Bamba, recuerdo tu nevado con mi amor Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Música Música Aunque Laila se aleje, pero vuelve mi amor Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Comparte en mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle, tu vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Música Oye, que velo Bueno Llegó el hijo de fruto muchachos Música Y como baila el sol, no es un sabroso El hijo de fruto muchachos El hijo de fruto es gerente de la factoría donde laboro yo El trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Onde esta vida tan perra de esta gorda ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastic y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua es panela lo que jorda de amor podemos tomar A las diez de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo de fruto Que casa bonita tiene el hijo de fruto Que mujer bonita tiene el hijo de fruto Que ropa bonita tiene el hijo de fruto ¡Ata! 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 Me provoca contestarle trabajar mejor como lo hago yo! Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar ¡Rolar! ¡Rolarlo Luzon! ¡Ata! ¡Segarre! 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 A la día de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo de fruto sin saludar Diciendo trabaje amigo, que ese negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que calza bonita, que ropa bonita, que ropa bonita Y si no le conocen un secreto que tiene por ahí, que cuando toma se le moja la calor Ahí dijo Jesús Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya, siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó, me volvió ciego y perdí la razón No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón, era su esclavo pero nunca me amó No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No vuelvo a amar y que se vaya el amor No vuelvo a amar y que se vaya el amor No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues, mi lamento, andino Punta, punta, punta Punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quitas la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quitas la amargura Guayabita coloral, como me gusta Morenita pelo quiento, baila mi punta Guayabita coloral, como me gusta Morenita pelo quiento, baila mi punta Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura, pero te como Ajá, brava Punta, 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 punta Música Música Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quitas la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quitas la amargura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura, con sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta Pero mueve tu cintura, con sabrosura Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura, pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura, pero te como Punta 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 Brava Música Punta que bailen, punta Punta que bailen, punta 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 que bailen, punta Punta que bailen, punta 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 Brava Música Río Bamba Recuerdo tu nevado Con mi amor Música Al llegar la noche Que me encuentro solo Bago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Música Música Aunque Laila se aleje, pero vuelve mi amor Música Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Comparte en mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Música Oye, que velo Música Bueno, llegó el hijo de Tuto muchachos Música El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Ponte esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastico y no puedo tragar Música Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua es panela lo que por nadie no podemos tomar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música Que carro bonito Tiene el hijo de Tuta Que casa bonita Tiene el hijo de Tuta Y ropa bonita Tiene el hijo de Tuta Música Y me gusta Y me gustaron Que cayó el hijo de Tuta Anda ¿Cómo te parece? Simón Sánchez Anda Música Me provoca contestarle Trabajar mejor ¿Cómo lo hago yo? Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo ¿Cómo es posible señor que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suba el ojo dale el palparecido y me pueda afanar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Música Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música Que carro bonito Tiene el hijo de Tuta Que mujer bonita Tiene el hijo de Tuta Que casa bonita Tiene el hijo de Tuta Que ropa bonita Tiene el hijo de Tuta Y usted no le conoce ningún secreto que tiene por ahí Que cuando toma Se le moja la canola Ahí dijo el Tuta Música ¡Mi vida! ¡Uh! Música Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor ¡Mi vida! ¡Mi vida! Música Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música 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 Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vean yo Música 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 No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música 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 No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música Música No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música Música Adiós pues Mi lamento Andino Música 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 En el futuro de la vida, me preocupo Y en los momentos malos, me preocupo Y en los momentos malos, me preocupo Y en los momentos malos, me preocupo Dime algo, chico ¿No estás cansado de sentirse ese momento? ¿O no necesitas más? ¿No estás cansado de sentirse tan difícil? Estoy fallo Y en los momentos malos, me encuentro en el futuro Loro para la mudanza Y en los momentos malos, me preocupo Y en los momentos malos, me preocupo Y en los momentos malos En los momentos malos, me preocupo En los momentos malos, me preocupo Y en los momentos malos, me preocupo En los momentos malo, para el mundo Y en los momentos malo En el положo Y en los momentos malo, me preocupo En los momentos malo, me preocupo En elmak, me preocupo Y en los momentos malo, me preocupo ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el sol, tú ya son sabrosos ¡Aca! El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó ¡Oh! De esta vida tan perra de esta gorda ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastico y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua es panela lo que jorda de amor podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! Que carro bonito Tiene el hijo de puta Que casa bonita Tiene el hijo de puta Que mujer bonita Tiene el hijo de puta Que ropa bonita Tiene el hijo de puta ¡Ada! Las dueños de Sandra El kilo de puta Tiene el hijo de puta Que contraído El hijo de puta ¡Ada! ¿Cómo te parece? Simón Sánchez Me provoca contestarle, trabaja mejor, como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin salud Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que casa bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Y te reconoce mi secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la cámara Ahí dijo en tuta Yo sólo nunca lo hago Más para entregar